Sorprendido se mostró Eric Cantor, tras su derrota ante David Bratt, quien acusó a Cantor de estar a favor de una amnistía para las personas que residen ilegalmente en el país. Para David Bratt, su victoria sorpresiva demuestra que la reforma migratoria ha nacido muerta. Las posibilidades de esta reforma ya lucían débiles este año, a pesar de que esta promesa de campaña del presidente Barack Obama es respaldada por la mayoría de la población. Un 62% de los estadounidenses está de acuerdo con encontrar una forma de otorgar la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados, según una reciente encuesta. El Senado, dominado por los aliados demócratas de Obama, aprobó en 2013 el proyecto que pretende beneficiar a unos 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. La reforma migratoria, estancada actualmente en la Cámara de Representantes, tiene enfrentados a los políticos demócratas y republicanos. Estos últimos reclaman mayores medidas de seguridad en la frontera con México como requisito antes de evaluar una eventual regularización de los 11 millones de extranjeros, la mayoría de origen latinoamericano que viven de forma clandestina en Estados Unidos. Muchos de los involucrados en el debate sobre la inmigración aseguran que si la Cámara trabaja no hace nada sobre la ley de inmigración, el presidente Barack Obama podría cumplir sus promesas de suspender por mandato ejecutivo las deportaciones a finales del tercer trimestre, lo que señalan podría enfurecer a los republicanos, de forma que el proyecto de ley podría quedar congelado en 2015. El presidente Barack Obama se abstiene de efectuar cambios en materia migratoria con medidas que podría tomar por su cuenta y en lugar de ello pide a la Cámara de Representantes que lo haga, posición que le ha valido críticas por parte de partidarios de la reforma quienes acusan al presidente de inacción sobre este tema.